A nadie más maten, por favor, se los pido, yo no se los deseo a nadie, a ningún hijo, a ningún padre, a ver morir a su padre es como yo y morir al mío. A mí a mi viejo me lo sacaron de mis manos, yo vi como mi viejo se despedía de mí, y eso no me lo saca nadie, eso no me lo cambia nadie. No me lo van a devolver tampoco. Hay que juntar más de un millón de firmas para que eso cruzone, y hagan una ley penal juvenil para que todos, todos los chicos que matan, va, chorros que matan a una persona de trabajo como era mi viejo, cumplan, las leyes están aquí cumpliendo, hay que solidarizarse con la gente, nada más, nada más. Esto es simple, muchachos. El que mata tiene que pagar y listo, el que hace algo lo tiene que pagar. Es justicia, es justo para todos, para todos. Así no se hace un país, un país no es así. Yo quiero que todos me ayuden como me están ayudando. No hay palabras para agradecer a la gente que dice que estoy, que vino acá para poder apoyarme. Yo sé, gracias. Le sacaron el derecho a la vida, le sacaron a mi hermana el derecho de ver a su padre, ha hecho el derecho de ver a mi padre, ¿eh? A mi mamá me lo mataron como un perro en 20 segundos. ¿Qué me explica eso? Que alguien venga y me lo explique. Y esto no tiene que ser una muerte más en base. Yo estoy contra un mes, van a matar a otros, yo no voy a estar mal, no voy a poder ayudar a nadie, pero yo esa persona la voy a ayudar y como todos me ayudaron a mí. Quiero que esto no quede acá en la nada, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Me van a matar a todos, me van a matar a todos. Eso me van a matar a todos. Por favor, se los pido, que eso no quede en la nada como siempre, siempre más de lo mismo. Terminen de engañar a la gente, a la gente y se canso de que le mientan. No es que mentira a la gente. Si yo le prometo algo, que cumplíselo, a mí están los hombres de palabra, a mí me quedó la palabra de la gente, la cultura, la sociedad, los derechos. Por favor, no hay más ética, no hay más nada en la gente, no hay más odio en la calle. Toda la gente, cuando hoy fue un camionero, mañana es un vacío, un colectivero, la gente no quiere salir a la calle. Nosotros tenemos que vivir en cárceles o en campes, en todos protegidos con máxima seguridad. Nosotros, como los choros, somos la gente que vamos a laburar. Nosotros vamos a laburar todos los días, queremos disfrutar de la familia y nada más, nada más, nada más, les pido.